...en el exterior y como representantes y promotores comerciales, culturales de la República Dominicana. Entonces eso es... Eso es sorbitante, es algo que el país no puede soportarlo, porque hay otros sectores que piden cada vez un poquito más, mientras la Cancillería se lleva muchos recursos del Estado, prácticamente. Y además, tú hablaste de botella, y son botella en dólares. Sobre todo. A veces muchas de esas botella ganan más que un ministro. Es mejor ser con.